¿Qué tal? Buenos días para usted, para toda la audiencia. Bien, con esta nueva flexibilización que otorga el COE Central para la localidad de Luque, saliendo de lo que es el cordón sanitario estricto, bueno, vienen más flexibilizaciones para la población, pero así como vienen las flexibilizaciones, viene también la responsabilidad social de los vecinos para cuidarse de lo que es el tema de los contagios, porque ya vimos acá que las imprudencias, las juntas no permitidas, llevaron a que Luque retrocediera en lo que es el tema del coronavirus y se retrocedieron de fase y hubiera que volver para atrás. Bien, para reafirmar, no están autorizadas las juntas sociales ni familiares. Así es, las juntas sociales y familiares no están permitidas hasta el 31 de agosto. Hay que esperar a ver si hay alguna nueva flexibilización antes de esa fecha, en las cuales, bueno, digamos, se permitirán o no, pero hoy por hoy, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial, que reafirmo, y así también, digamos, el municipio local, van adhiriendo, digamos, a todo lo que van diciendo desde el orden nacional y provincial, no están permitidas las juntas familiares. Comisario, ¿qué pasa con el tema de las actividades recreativas? Así surgieron varias dudas en cuanto a cómo se debe utilizar el barbijo. Bien, en cuanto a lo que es el uso del barbijo, el barbijo es obligatorio. El barbijo lo deben de llevar colocado en todo momento. O sea, si uno hace una actividad recreativa, por ejemplo, una caminata o un running, y está solo, no es necesario que lo use. Ahora, si, por ejemplo, usted con sus amigas sale a la plancha a caminar o a dar vuelta, todos tienen que llevar colocado el barbijo, porque eso hace a lo que es el distanciamiento social, digamos, y las medidas de prevenciones básicas que se exigen por ley. ¿Qué pasa cuando se sale en grupo, pero es grupo familiar? También, digamos, deben de llevarlo colocado, porque, digamos, la policía no tiene un registro o no conoce todo el mundo quiénes son familiares, quiénes no son familiares, quiénes son familiares de tercer grado de consanguinidad o de quinto. A lo mejor pueden ser primos segundos, primos terceros, y nosotros no sabemos. Digamos, lo que se exige es que deben colocar el barbijo. ¿Qué es lo que hace esto a la interacción? Por ejemplo, si ustedes van caminando, usted está solo, por ejemplo, va caminando haciendo, digamos, caminatas recreativas, y se cruza al negocio comprar porque le dio seo o quiere comprar algo dulce o alguna cosa, debe colocarse el barbijo para interactuar con el comerciante. ¿Me entienden? O sea, es responsabilidad social. También preguntaban acerca de la utilización de los juegos. ¿Los niños pueden ir a los juegos o todavía está prohibido? No, todavía están prohibidos. Los juegos todavía están prohibidos porque, digamos, hasta que no salga el tema de las vacunas, esa parte no creo que se habilite, ya que, digamos, es algo en lo cual tiene acceso mucha gente y muchas personas, entonces, digamos, es un medio de contagio masivo, llamémosle así. Entonces, por ejemplo, es un foco infeccioso, y por ejemplo, no así es siendo por el coronavirus, por cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, digamos, no hay forma, digamos, de que las personas, yo no he visto en ningún lado, vayan, usen el juego, lo desinfecten, lo vuelvan a usar, o como, por ejemplo, calculo que deberían de armar un protocolo como si fuese el de los gimnasios, en los cuales, por ejemplo, se permite cierta cantidad y deberían de desinfectarlo, pero, digamos, sería muy difícil porque, ¿cómo controlas un chico que vaya a una hamaca o que vaya al sub y baja, o que vaya al tobogán? El niño por ahí va y corretea por todos lados. Entonces, bueno, por el momento están prohibidos, dada esa razón. Bien, ¿se han recibido denuncias de personas particulares que denuncian a otros vecinos por juntadas? Sí, sí, el fin de semana se recibieron varias llamadas, bueno, no se constató ninguna. Se recibió una en un lugar del club de casa, el cual está habilitado como restobar, o sea que podía funcionar y tenía la cantidad de clientes, digamos, que, digamos, especificaba la habilitación municipal. En otros lugares solo se constató que había música alta, no había ni vehículos, ni gente. Los vecinos muy predispuestos también permitieron el ingreso del personal policial para que verifique el interior y, digamos, queden despejadas las dudas de que no estaban haciendo juntas familiares.